Y entonces, el sol ha ido subiendo y era tan cegador que me resultaba imposible ver. Dios mío, qué precioso era. Dios mío, qué precioso era. No soy un gran pintor. No quiero que se me compare con los grandes maestros del pasado. Me va a estallar la cabeza. Quiero pintarlo todo.